Dice, una plataforma giratoria de 6 metros de radio de un tío vivo gira a 5 revoluciones por minuto. RPM. Calcula la tensión de la cuerda de 3 metros con la que sujece una persona de 55 kilos al eje central de la plataforma del tío vivo. Te lo dibujan de lado, un palote aquí y una persona aquí agarra. A ver que me caigo. Entonces me pide la tensión de la cuerda. ¿A qué tiene que ser igual esa tensión? Bueno, en principio, si tú te quedas quieto en el tío vivo, tú te aguantas y valentito. ¿Por qué te aguantas? Por el rozamiento. ¿Vale? Pero si vas muy rápido, llega un momento en que el rozamiento no es suficiente. Entonces, ¡fum! y sale disparado. ¿Qué pasa? Que aquí no hay rozamiento. Entonces tiene que ocurrir que la tensión con la que te tira la cuerda tiene que ser igual a la fuerza centrípeta, que la voy dibujada para afuera, pero en realidad iría para el lado con la que va dando vuelta. Igual que la luna dando vuelta alrededor de la tierra. ¿Vale? Tiene que haber una fuerza que tire de ella, porque si no se iría para allá, por la fuerza centrípeta. ¿Vale? Esta fuerza es la fuerza de la gravedad. ¿Vale? Pero aquí te tienes que agarrar de alguna manera. Es la tensión de la cuerda. O sea, la fuerza centrípeta, que es la única fuerza que actúa, la resultante de todas las fuerzas centrípetas, es la tensión de la cuerda. La fuerza centrípeta es la masa por la velocidad al cuadrado partido del radio. O, más bonito, velocidad angular al cuadrado por el radio. Porque aquí lo que tenemos es velocidad angular. ¿Cuánto pesa la personita que está aquí? 45 kilogramos. Qué bonita es la física, ¿eh? Mira que a mí... La velocidad angular hay que pasarla. Una revolución, dos pi radianes. Muy bien, Miguel. Ya estamos. ¿Mi calculadora? ¿Ya me la has robado? Miguel, ya me has robado la calculadora. ¿Ves? Me la tenía escondida. Miguel, ¿tú qué me dijiste que iba a estudiar? Ah, verdad. Verdad. Pensé yo... Tiene que ir allí a leer... 0,5236, más o menos. Entonces, la tensión de la cuerda sería la masa por 0,5236 al cuadrado por el radio que es... 6. No, no. Es que te pone que la cuerda es de 3. ¿Y por qué te pone luego 6? Claro, es que está a 3 metros, ¿no? No. No sé. Claro. Entonces aquí es al 3, ¿vale? Aquí es al 3. Entonces aquí la tensión de la cuerda es 45,23, 24. ¿Qué pasa? Que si te vas más lejos, la tensión aumenta. De hecho, si te va el doble de lejos, la tensión aumenta al doble. ¿Vale? Y da justo 90,47, que es un poquito más de lo que te dice que es lo que aguanta la cuerda. Así que se rompe, se rompe, se rompe. Sí, se rompe y pierde el trompazo. ¿Eh? El tío, la tienda está ahí, pues, sale disparado. Hombre, pero si te ha agarrado la cuerda, en el momento que se rompe, sales para el lado. Aplicaciones prácticas de la física. ¿Eh? Ahí va el futuro España. ¿Qué aplicaciones prácticas de la física? ¿Cómo te tienes que tirar para hacerte menos daño? ¿Cómo te tiras de un coche para hacerte menos daño? En las películas se ve. O de un tren. Tienes que tirar en el sentido contrario, corriendo todo lo que puedas, para que la velocidad se menore. Es decir, si se resta tu velocidad, la del tren. Y luego caes así, haciendo un círculo, porque es la manera en que menos... A ver, es que si caes así, tienes que dar vueltas. Tienes que intentar dar vueltas. Y golpear, pues, taparte la cabeza bien. Y hacen... Es la manera en que menos daño te puedes hacer. ¿Vale? Yo me hago un de estos de telaraña alrededor y ya está, ya no me pasa nada. Gracias. Gracias.